El jurista Germán Orozco dijo que la situación de represión y la falta de libertades públicas al pueblo nicaragüense indudablemente están afectando el proceso electoral, ya que no se están cumpliendo con ningún tipo de garantías y uno de ellos es que no se respeta el derecho de movilización. Puesto que no se están cumpliendo con ningún tipo de garantía para un proceso electoral limpio, transparente, honesto, en el sentido de que las libertades de expresión están conculcadas, no se respeta el derecho de movilización, no se respeta el derecho de reunión, no se respeta el derecho de expresión, usted no puede andar con una bandera porque ya se la arrebatan o lo echan preso, Usted no puede salir a reunirse con su partido político porque es objeto de asedio, usted no puede salir y hacer una manifestación porque la policía no le autoriza y todas esas son actitudes o actividades normales en todo proceso electoral. Orozco insta a reflexionar en este proceso electoral. Hacemos un llamado al gobierno para que reflexione, puesto que en todo proceso electoral tiene que haber libertad, esa es la esencia, la libertad es la esencia de todo proceso electoral y de toda sociedad para poder elegir libre y democráticamente a las autoridades que nos van a gobernar el país por los siguientes cinco años. Y entonces se le hace un llamado al gobierno a fin de que sea responsable y organice con seriedad un proceso electoral limpio y transparente como lo merece el pueblo nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.